El Municipal Pérez Celedón retoma el programa de las filiales en las cuales se busca establecer relaciones con toda la región. Este proyecto es de vital importancia para la búsqueda y captación de nuevos talentos y que así tengan la posibilidad de integrarse a las pilas de los equipos profesionales del Pérez Celedón, tanto en la rama masculina como femenina. Para el equipo es muy importante la zona sur, ya que es donde se puede encontrar más afinidad con el Pérez y que los jugadores sientan esa identidad para despertarla e incentivarla. Aparte de las filiales que se han organizado en la región, también ha interesado abrir una en Heredia, que es algo inédito y ya se ha adelantado mucho para la filial, afirmó Omar Rollero, gerente deportivo del Municipal Pérez Celedón. Entre las filiales ya confirmadas destacan Atillo Dominical, La Quepeña en Quepos, Promesas o Señas en Ciudad Cortés y en San Vito de Cotobrus. Sin embargo, también se tienen avanzadas las conversaciones para firmar otros convenios de nuevas filiales en las zonas como Corredores, Río Claro, Heredia y San Antonio de la Amistad para poder abrir una filial del Municipal Pérez Celedón se debe contactar con el Departamento de Liga Menor.